Permanentemente recorrida por los hospitales de los pueblos. De Sanco se le dice en los pueblos a los hospitales. Y ayudándolos a sostener su demanda. Hay una cuestión que venimos hablando con la Ministra de Salud, Sonia Martorano, preocupante respecto de la falta de especialidad de atención médica, de clínicas o de pediatría. Un problema no solamente en Santa Fe, sino en todo el país. Y bueno, tratamos de sostener en todo lo posible a los hospitales de los pueblos. Pero hay una cuestión fundamental que es muy importante para ellos. Es que el PAMI, que es una obra social que paga los... Muchos hospitales del pueblo tienen abuelos internados, inclusive. El Hortondo, Chovet, Santa Isabel. En firma también está anexado, ¿no? Bueno, y la deuda es millonaria. Entonces, digo, le estamos pidiendo que el PAMI se ponga al día con eso. Porque eso les permite mejorar las atenciones, pagar guardia, etc.